Porque lo de la peluca, digo, ¿qué onda con esto? Claro, es que me gusta usar pelucas. Mira. Sí. Pues sí, ¿cuál es el problema? Claro, así como tengo ropa diferente, tengo pelos diferentes y están ahí guardaditos en mi closet y sale una y sale la otra y las lavo y las arreglo. No, no me gusta por ahí, no, fíjate. O sea, si exótica, no. Ya sabes, a lo mejor cosas así como excéntricas, no. Para Halloween sí, tengo una rosa y tengo una negra de morticia. Pero no, o sea, me gusta jugar porque mi pelo ya está como por aquí, mi pelo, y me lo dejé súper rubio. Entonces, por ahí, pero obviamente, por ejemplo, el día de hoy, a ver, dime tú, ¿cómo me iba a quedar el pelo? Escurrido. Entonces, una peluca me ayuda bastante. No, mi pelo es, o sea, mi pelo tiene una textura bastante compleja, pero es a cualquiera, el pelo se le hace así, ¿no? Pero este me gusta, me gusta. O sea, las pelucas están para resolver problemas. ¿Cuál es el problema, muchachos y muchachas? Es como ponerte un vestido lindo, pues te pones un pelo lindo. ¿Cuál es el problema? Muchas veces, aunque tú tengas el pelo lindo, yo tengo muchas a mí, yo empecé así, tienes el pelo lindo, pues nada, te lo recoges y te pones una peluca para no maltratar el tuyo. Pues cuéntame un poquito de esta nueva producción con William Levy, que estás produciendo en Telemundo, ¿no? Está muy padre, es una serie muy bonita, ya se estrena el 9 de octubre por Telemundo, vuelve a mí, con Samadis en Texas, con William Levy, y la verdad está bien bonito el libro. Increíble, es un gran compañero, es súper bueno, es buena persona, porque muchas veces en el escenario te das cuenta a quién le importas y a quién no, en el set, y él te cuida, o sea, repitas tu texto, o si tú te equivocaste y dices, no, vas de nuevo, repítelo, acuérdate que él es productor también. Entonces, es una persona muy linda, yo al principio pues no lo conocía, no sabía yo cómo iba a ser un poco de nervio, ¿no? Decir, híjole, va a ser difícil, o no, no, hombre, es regalado. Ahorita ya, ya estamos de piquete de ombligo, ya nos decimos así como, ay, piche William, ay, piche Laura, o sea, ya, ya, padre. Soy su mamá, soy mamá de él y de Ferdinando Valencia, otro amado que lo quiero, lo adoro, todo. ¿Hay posibilidad de que una madre se enamore de un hijo en las novelas, como William Levy? No, no, en la historia no, claro que no, en la vida real pasa de todo, pero yo no. O sea, mis hijos son los más guapos del mundo, hablo de los de Laura Flores, pero eso es un poco torcido, ¿no? Con William Levy, o sea, es posible que se enamoren dos actores en el set, es muy, muy, muy... No, hombre, si yo puedo ser su mamá, ¿de qué hablas? Oye, si no parece su mamá, Laura. No, 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 por ahí no va, gracias a Dios, este, por ahí no va, al contrario, yo siempre he dicho que cuando conoces a alguien, yo, si conozco a alguien tan valioso y tan lindo, lo último que haría yo sería arruinarlo. La amistad, ¿qué es? Pues claro, yo quiero que sea mi amigo toda la vida, no mi novio dos días, hello. Gracias a Dios, está bien, con todo en mi pierna de metal, iba a decir pata de palo, pero no, es de metal. ¿Cuál es la metálica? A ver, dime tú, ¿cuál es? ¿Cuál es la metálica? No, pues... ¿Queda derecha? No, no, lo único que se nota es la cirugía de la, o sea, la cicatriz, pero realmente la pierna, gracias a Dios, no perdió tanto. Hay que asegurarnos, mi querida Laura. Asegur... No, hombre, hay que asegurarnos todos, asegurarnos la salud y todo, no nada más una pierna, ¿qué pasó? ¿Qué te extrañamos? ¿Hay planes para hacer algo por allá por ese momento? ¿En México? Sí. Pronto me voy a México, en octubre me voy a México a trabajar, pero no les puedo decir en qué, porque no es cosa mía, sino del productor, darle esas noticias, ¿no? ¿Esa nueva música? No, no, yo no sé, no lo sé, a lo mejor quizá. No, pero voy a hacer muchas cosas, con el favor de Dios, es algo inesperado para mí, pero a partir del mes de octubre voy a estar en México, y siempre que estoy en México en algún proyecto, hago otras 20 cosas más. Oye, ¿se asaltan alguna casa de estas famosas que se han hecho muy reales? Eso sí lo descarto. O sea, ya me invitaron, y digo, con todo el respeto del mundo, siento que ese formato no es para mí.